En las últimas horas se conoció un caso positivo en Bermejo, el cual ha generado mucha preocupación. Estamos a 50 kilómetros del límite con Bolivia. Es un límite que lo separa el río Bermejo, casualmente. Y por ahora la información que tenemos a la una de la tarde es que Bermejo, Bolivia, ha decidido encapsularse, esa es la palabra que ellos utilizan, los hermanos bolivianos, por cinco días. Lamentablemente el flujo de gente en la frontera sigue siendo importante. Recordemos que la única frontera habilitada era el Salvador Más de Tartagal, que está a 260 kilómetros de Orán. Y acá la frontera de Orán estaba cerrada, pero así y todo, al tener una bajante del río, permite que la gente pueda cruzar fácilmente a nado o caminando, por lo que el tema del contrabando no se ha detenido. Tal es el punto que ayer se detuvo entre seis y nueve personas, el día anterior 13, y anoche se decomisó 285 botellas de productos de limpieza que iban a ser cruzados por la zona de los toldos. ¿Cuál es la situación epidemiológica en Orán? Nosotros tenemos ocho casos en Pichanal, hasta hace una hora atrás aproximadamente se hablaba de cuatro, ahora hay cinco. En total en el departamento de Orán estamos hablando de 13 casos. Hoy se conoció un caso más en Pichanal y también se conoció ayer el caso en Tartagal. La situación en Tartagal, en materia epidemiológica, es lo que más preocupa porque estamos hablando de un médico y por lo tanto hay un grupo importante de doctores y personal sanitario que ha sido puesto en cuarentena. Se habla de 25 personas, con lo que tener 25 médicos en cuarentena puede llegar a tener ciertas complicaciones en el ámbito de la salud. Gracias.